Sí, soy la venerable, más de quién sabe qué, o sea, ¿puede decir así mi nombre? Dijo, no, dígalo usted, yo no, profesor Manrique de la Federación de Yucatán. Entonces, pues empezó la conferencia y hablando de esta resonancia, de cómo la meditación cambia nuestra vida, que nos alinea con el centro galáctico y demás. Entonces, pues cada quien, ¿no? Pero lo muy interesante que se suscitó al fin de las preguntas y los comentarios, oye, que el profesor Manrique le preguntó, oiga, ¿y a ustedes quién las aprueba? Y respondió, es que venía del consejo de los Bajauquines, los padres del sol, ¿y esos dónde están? Están en Uxmal. Ah, ¿y cómo se llama? ¿Quién? No, es que es fulanita de tal y menganita. Ellos me capacitaron para ser sacerdotisa maya e iluminar al mundo, casi prácticamente. Entonces, pues el profesor Manrique respondió, dijo, eso es falso. No hay ningún linaje de los Bajauquines ni nada. Y pues no se vale que hagan esta difamación, o que traten a nuestros ancestros mayas de esta forma. Dijo, respetamos, pero usted no tiene validez, no está conectado con nosotros los mayas. Los cuales, por cierto, con Edgar, con Don Tiburcio, allá también del Mayaf y el profesor Manrique, pues bueno, tienen mucha responsabilidad. No nada más es la sangre ni la finta, sino tienen la preparación al menos tradicional, no viene ese linaje, lo cual también es importante tenerlo en cuenta. Cuando alguien sostente, cuando alguien llegue con esas plumas de sustentación, esos discursos, hablando de alineaciones y todas esas cosas, allá hay que eliminar, no se contaminen. Con esa información ya bastante basura tenemos como para andar soportando eso. Además, si quieren acudir en el Centro de Convenciones de Mérida, yo creo que del 22 al 26, por 5 mil pesos, van a tener oportunidad de ver a esta venerable madre, Nakin, a esos amigos, Shauri, que nos comentabas, gente improvisada de todas partes del mundo, que se ostentan de ser mayas y traer un mensaje, lo cual el único mensaje que tienen, pues es basura. ¿Sabes qué es lo lastimoso de esto? Que dentro de un par de años ya se van a haber olvidado a los mayas y le van a estar echando mano a cualquier otra cultura, porque se trata de oportunismo cultural. Los mayas son los de menos. Miren, hay una cosa con respecto a creencias que es muy importante. Toda esta gente que está creando este movimiento, digamos lo paralelo, esotérico, pero deben de ser claros, es decir, es una interpretación que le damos nosotros, pero no son los pueblos originarios mayas, no son los pueblos de Anáhuac, no son los pueblos del Tahuantinsuyo. Es una interpretación nuestra. Nosotros desarrollamos esta perspectiva, pero que sean claros lo graves cuando están haciendo creer a la gente que esta es la verdad, y cada grupo se está haciendo una verdad única, como hay unos amigos que dicen que desarrollan conferencias cómicas, que lo digan, qué es, pero que no hagan que la gente comience a creer, porque algo que es terrible para todos es jugar con la fe y con la creencia de la gente. Las creencias y libertades sobre este respecto deben ser respetadas, pero también la gente tiene que decir desde dónde están ellos viendo los acontecimientos, y así esta gente que va a hacer su evento, bueno, pues es muy plausible un negocio de turismo, pero que digan lo que es y que no hagan creer al mundo que es la verdad maya. Claro, Chauri, también hay que tener en cuenta un detalle. Mira, este tipo de oportunismo en torno a un motivo cultural mesoamericano se da porque hay un hueco cultural. ¿Ves? Te pongo el ejemplo de lo que pasó con los musulmanes en Chiapas. Si los mayas hubieran estado perfectamente organizados y educados en su propia cultura, habrían tenido anticuerpos intelectuales y emocionales, y físicos también, para hacerle frente a esa invasión de musulmanes. Resulta que pasa por allá lo mismo un testigo de Jehová que un musulmán, que cualquiera, excepto un propio maya, predica a la comunidad y la comunidad entera se convierte. ¿Por qué? Porque hay un hueco cultural, hay un vacío cultural. Tenemos que trabajar en ese vacío. Y ese vacío es responsabilidad nuestra. No hay que esperar que sea el público pasivo, esa parte pasiva de la cultura quien resuelva ese vacío. No habría posibilidad de manipular las profecías mayas, por ejemplo, si el pueblo de México conociera las profecías mayas. Es así de sencillo. No habría posibilidad de mistificar lo de 2012 si la gente recibía la educación sobre calendario maya. Bueno, pero si hay un hueco en la cultura, es normal que cualquier improvisado viene e inventa. Estamos hablando de personas que se sientan a meditar, ¿cómo pueden estafar? Por ejemplo, ahora recuerdo una conferencia de ese tal Melquiseded, en dos partes. En la primera parte te explica cómo en la estrella que hay en el centro del cinturón de Orión viven unos extraterrestres que son así pequeños y que son muy malos, y que quieren hacerte daño. Después de un par de horas de eso, ya tú estás convencido de que quieren hacerte daño. Te vende la segunda conferencia, porque la venden cara, explicando cómo puedes protegerte de esos extraterrestres que viven en aquella estrella. ¿Comprendes? Se trata de personas que no quieren trabajar y que se sientan a meditar cómo sacarle dinero al prójimo. Y siempre hay un incauto o miles de incautos que van y mantienen a esas personas. También hay que ver las cosas de su origen. Es decir, ¿dónde está el germen del problema? Por un lado hay un hueco cultural y por el otro lado hay personas que están a la casa de los huecos culturales para usarlos. Eso pasa no solo con respecto a los mayas, pasa en general con todos los pueblos sometidos a la tierra. Pero estamos asistiendo a un proceso de neocolonización del mundo. Un conjunto de ideas que son judeo-cristianas de corte norteamericano están invadiendo al resto de las culturas y las están desapareciendo. Y no se trata solo de quejarse. No se trata solo de tener una actitud reactiva o de resentimiento, sino también de crear valores suficientes. Como tú decías, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer nuestras propias películas? ¿Por qué tiene que venir el 2012 a través del cine desde Hollywood? ¿Eso hay que decirle a los gobiernos? Sí, yo creo que el objetivo de estas gentes es tener mentes maquileras, o sea, que se transformen en obreros de bajo costo. Y para eso tienes que tener creencias que sean manipulables en cualquier momento. Entonces, si tú tienes una creencia y tu creencia es manipulable, ellos te van a poder explotar cuando quieran. Ahora, pueden ser de lo más variado. Por eso hay una cosa que voy a retomar. Búscala con el tecayo, que es tu libertad interna, tu libertad absoluta, sin gurús, sin maestros, sin guías, tu propio guía vive en tu ser interno. No necesitas depender de otra cosa más que de tu propio discernimiento interior. Y esto lo puedes alcanzar sin ningún curso, sin tomar nada, nada más, aprendiendo a ser uno contigo mismo, nada más. Déjame decir algo al respecto, porque eso justamente se parece mucho a lo que he estado diciendo esa venerable que se presentó, con una diferencia. Tú estás hablando de posiciones tortecayotas, pero también hay que recordar que para la mayoría de las personas, por ejemplo, meditar, ¿qué cosa es? Sentarse como borreo a darse las manos y rezar algún mantra, o alguna oración, sea cristiana o hindú, cualquier tontería. Eso es meditar para la mayoría de la gente. El pueblo está muy desinformado. En la tortecidad hay que cultivar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Uno no puede ser realmente un meditante, uno no puede ser realmente un cultivador de la energía si al mismo tiempo no está en equilibrio con la sociedad, sino está devolviendo a la sociedad lo que ha recibido. Somos deudores del medio. Te pongo un ejemplo, Chauri, no podríamos estar hablando español si no hubiera habido miles de personas que se sacrificaran por crear el libro. Porque cada pedacito así de cultura cuesta, y a veces cuesta vidas. No estaríamos hablando de temas espirituales si no hubiera habido un linaje de miles o de cientos de miles de mesías, avatares, como le quieras llamar, filósofos, maestros, por aquí hasta la prehistoria, que se sacrificaron hace mismo para dar un mensaje, para descubrir algo, aunque sea descubrir cómo hacer fuego con un par de piedras. Todo cuesta trabajo. Entonces somos deudores, tanto por dentro como por fuera. Y la tortecalla tenemos que hacernos responsables de esa deuda. En otras palabras, por supuesto que tú no tienes que ser ni mechica, ni maya, ni zapoteca para cultivarte. No necesitas hacer nada de eso. Sin tibetano. Ahora. Y menos extraterrestres. Ahora. Sí, y menos. Ahora, si estás en un medio cultural dado, tú tienes una responsabilidad por respecto a ese medio. ¿Ves? Puedes evadirlo o no. Estaba leyendo sobre este señor que se califica como el hombre más feliz del planeta. Yo no sé quién habrá elaborado el test de felicidad. Es un francés que vive en el Tíbet. Un tipo que no le hizo frente a su cultura. Se fue al Tíbet pero tampoco le hizo frente a la cultura tibetana. Se fue a vivir en una montaña porque es un ermitaño. Cada vez que lo entrevistan tienen una sonrisa de oreja a oreja. Pero no cultiva una papa ni un maíz. Es un monje. Se la pasa meditando y la gente le trae la comida. ¿Comprende? Es decir, no tiene problemas sociales, no tiene que trabajar. Claro que está feliz. No, hágame el favor. Esa no es la felicidad de tu teca. La felicidad de tu teca es la de cumplir con el deber. Cumplir con mi deber entonces soy feliz. Pero antes no. Esto lo digo a tener de todas estas iluminadas e iluminados que vienen a hablar de meditación y de cosas así. El problema principal del ser humano hoy no es la falta de meditación, es la falta de valor. Con valor viene lo demás. Si no tienes valor lo demás, ni hables de eso ni lo menciones. Tenga al menos el valor de no mencionar lo demás. Sí, pues muy bien. Con esto vamos a concluir esta emisión recordándoles que tenemos pues mensajes que nos brindaron allá el profesor Manrique de la Federación de Juegos Tradicionales de Yucatán sobre el juego de pelotas, sobre la identidad maya también con dos ajmenes o sabios allá que son Don Edgar y Don Tiburcio de los cuales también van a tener oportunidad de ver a lo largo de esta semana cómo son las enseñanzas que dan los verdaderos mayas hablando con los pequeños sobre paradojas ahí nos hizo las preguntas y conoces esto y nadie respondió nadie respondió porque eso está dentro son las claves que están desde el pensamiento maya entonces con eso se van a dar cuenta de cómo es esa transmisión que se da y es muy profunda aunque ya tendrán oportunidad de verlo también les preguntaban la emisión especial donde vamos a hablar sobre las 13 profecías de Chilambalam de los Catunes va a ser yo creo que el día martes y si hay oportunidad martes si ok el martes vamos a hablar sobre las profecías de los 13 Catunes directamente de lo que dicen los documentos y pues también recordarles que en el transcurso de esta semana pues vamos a a realizar otras presentaciones tanto para que vean cómo es el juego de pelota para que vean cómo este es la la forma de transmisión del conocimiento entre las mayas y otras sorpresas más y también vamos a tener oportunidad de comentar sobre todo este fenómeno a continuación con esto nos despedimos y pues queremos agradecer su presencia aquí y nos vemos recuerden que este es Nicanash la experiencia adulteca hasta pronto ¡Gracias! Gracias.